muy buena gente no olvido de fútbol vamos a hablar sobre un jugador si es un jugador que tiene que usarlo así hacer uso de todo su potencial porque puede jugar de lateral derecho y de central y es gratuito gratis te va a costar ni gps no te va a costar nada porque conami te lo está regalando prácticamente por esta campaña carnavalesca de febrero así que lo voy a mostrar no voy a o poner más esta presentación y te voy a dar varios entrenamientos porque sé que precisas ayuda necesitas ahí jugadores para tratar de sobrevivir lo que tú llamas el efecto mancami el efecto conan bueno es un cor decente y debe tener unas stats terribles con un método de entrenamiento particular así que vamos a ver el por se llama danilo vamos a filtrar por nacionalidad vamos a poner américa brasil le damos a listo y acá está mi desmigo lo dicho sepas unir a mí danilo tiene otro en el camino lo entrena según pero este es otro doctor o ni lo ya que lo entrene de mal no entre mal pero donde ni lo que está por ahí y le voy a aprovecharlo para entrenar este danilo es el que nos han regalado el danilo de los carnavales entonces vamos acciones de jugador ustedes tienen que darle a nivel de entrenamiento y van a darle van a gastar sus sus fichas yo soy un poco más duro voy a entrenarlo con un trapazo de talento voy a darle de entrenar este danilo que tengo y de ahí vamos a enseñarle cómo entrenarlo vamos a ver cuántos niveles sube sube 15 niveles citas o 12.000 gps me sirve y el resto lo subo con el resto lo subo con entrenamientos cívicos listo 27 niveles y está el entrenamiento que yo voy a hacer y le van a subir a todas las estas dos puntos más o menos dos puntos porque deben deben usar técnicos como guardiola club simeone técnicos que dominen su estilo de juego más allá de 85 puntos ya sean los de gps o de monedas que hayan tenido ustedes y de esa forma suben dos puntos bien en las stats en algunas stats este tipo de jugadores ok por favor hay un vídeo explicando eso cómo subir la valoración general de los jugadores en este canal así que revise bien como lateral quedaría así en la asignación automática pero lo vamos a tener esta forma va a ser un porque vas a poder usar de central de los para que no te ganen a los triangulados y este que también de vez en cuando puedes solo de lateral por emergencia entonces para un central la velocidad y si tú crecerlo como lateral perdón principalmente como lateral de a danilo si tiene que ser veloz tiene que ser veloz se tiene que tener más de 88 de velocidad porque lateral que no trepe al área arriba no sirve que no sea veloz que no pueda emitirse el lujo de sumarse al ataque luego volver regresando con la una súper velocidad no 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 sé si vas a tener un lateral defensivo ahora se pone defensivo que no se mueva de la de su la defensa bueno es una forma de jugar no pero permite tener un lateral debe ser muy veloz entonces en el entrenamiento automático si si cumplen los más o menos lo que pide danilo para hacer un en su estilo de lateral y sirve no se está bien lo están viendo le dan este entrenar para determinadamente lo entrenar como lateral ahora vamos con el super entrenamiento que yo te dije le vamos a dejar velocidad porque va a jugar como central o bien ojalá por aquí ya acá no, uno más ya, listo dos en defensa, ese es delay cuatro pasos, cuatro en drible, aceleración 80, 85, contacto físico también tiene que servir a 80 ya entonces para eso vamos a tener que primero bajarle el drible porque es un central si vas a hacerlo como central no tiene sentido que lo uses mucho como listo y aquí sería sus stats como un jugador central pero abocado pues a la defensa también a la defensa lateral ok cuatro en destreza ok ocho en fuerza del tren inferior ocho en fuerza aérea y dos en defensa ok de esta forma tienes un jugador con stats muy más que interesantes y te la voy a mostrar ahorita porque es cierto que te gusta vamos a los puntos parece que no me he equivocado en nada dos en defensa ocho en fuerza aérea ocho en velocidad cuatro en destreza al ser un jugador que va a ser usado más como central y quería con noventa y una media lo vamos a usar por juli valín un ejemplo y queda con 95 encima sube cuatro puntos la vez que está repito todo entrenador como que tenga más de 85 ok 85 por ejemplo luís enrique no se tiene 80 este tampoco pero por ejemplo este este balbuena que es guardiola sirve porque tiene más de 85 de dominio estilo entrenadores de ese corte que tenga más de 85 como balbuena o seila que es club o guardiola le suben en cuatro la valoración a danilo ok y miren las stats con las que quiera miren 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 es un central man cuando ha visto un central tan veloz con 85 de velocidad 80 tú crees que la imbappé le va a poder ganar a este danilo la vida en velocidad digo y tiene un poco de contacto físico también si en eso pierde un poco porque porque y las entradas se apoya mucho el contacto físico sea para quitar balones para que no lo drible mucho le subió el contacto físico no pero este danilo es un central más para defender los triangulados no miren comparemos mire por ejemplo no con marquino marquino es obviamente chetadísimo pero danilo tiene números decentes y es gratis miren mi vergomi no es una leyenda y danilo lo único claro lo lo más resaltante es que es mucho menos mucho menos veloz mucho menos acelerador pero en la defensa está casi igual prácticamente igual no y la resistencia 88 entonces lo comparas con cualquier defensa de gps y también es este están ahí miren por ejemplo este saliva que es uno de los mejores centrales del juego de gps menos uno menos cuatro menos tres menos uno claro menos puntos en defensa sí pero miren la velocidad de la aceleración más cinco y más seis o sea este tipo de central es muy poco probable que le ganen a la espalda y si le ganan se va a poder recuperar porque tiene la velocidad de la aceleración la actitud defensiva y la dedicación defensiva para recuperarse rápidamente ahora también lo puedes usar como lateral pero es un lateral con poca proyección no deberías ponerlo sí o sí como defensivo porque tiene poca conducción de balón no es tan tan veloz es veloz sí pero para lateral no porque el criterio para un lateral es que siempre tiene que romper líneas por la banda y por eso tienes que ser veloz pero mi fernández por ese corte davis por ese corte davis danilo se queda un poco corto ahí pero si lo ponen como defensivo también pero es un no es que todo un central ya eso sería todo gente espero les haya gustado el video y si les ha servido denle su terrible suscribida porque este canal no vende humo no soy de esos tutoriales que dicen te voy a enseñar a sacar x jugador con tales este claves movimiento de botones que no existe hermano todo es suerte al azar este es un negocio konami nunca va a permitir que existan trucos para sacar jugadores y si yo los tengo es porque te vengo tiempo jugando y de vez en cuando de suerte me salen pero no es porque haya metido un peso en este juego ni un peso metió en este juego alguna vez hace ya cuando tuviera y fudo 2022 sí por sacar a uno en papel que al final lo tuve que sacar porque peso ya pero de ahí ni más y habré metido unos 5 dólares y eso pero de ahí nunca vas entonces promuevo que el juego sea jugado con jugadores gratis creo que el público quiere jugadores gratis que sirvan y yo creo que este danilo cumple los requisitos como un central veloz que es anti triangulazo y gente nos vemos hasta la siguiente chau loscríbanse y dejen su terrible like chau ¡Suscríbete al canal!